Tan malgastando, me estás desesperando y yo me arrodillo por vos Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando, ay señor mi corazón Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber Muy bien señores, nuevo bloque de 678 Estimado Barragante, quedaste con algo para decir del bloque anterior Me quedé pensando, 14 minutos que fue la tanda Sobre cada, ¿por qué le dan el premio? Creo que el premio que le da perfil a Bervisky Tiene que ver justamente con lo que él denuncia de perfil Que es por la misma lógica, la lógica del impacto, de lo raro, lo chillón Y yo, tener la tapa a Bervisky y hacerlo Y el premio se lo da a Fontevec Y ahora después, creo que él, también lo acepta Porque sabe que va a jugar un juego interesante Que es este, que termina acá, en este programa que hace propaganda oficialista Que a mí no me molesta, creo que viniendo de él es un elogio Y porque hago propaganda oficialista Lo defiendo siempre a Bervisky A Bervisky Muy bien señores, cambiamos de tema Vamos a una sección clásica La Patria Tuitera en 678 La Patria Tuitera Tuvo mucha repercusión la canción de los famosos huachiturros Que utilizara y reversionara Rodríguez Sá para su campaña Twitter de Garay Álvaro Me estoy muriendo de risa en el laburo ¿Escuchaste el tema de los huachiturros Rodríguez Sá? Twitter de Cristian Libonati Rodríguez Sá sumó a los huachiturros a la campaña Pero el manager de la banda lo desmintió Dale parate, rescatate, que la justa junta bien Dale parate, rescatate, con Alberto todo poder Dale parate, rescatate, que la justa junta bien Dale parate, rescatate Llegó el Alberto y los pibes se ponen de pie Y el Alberto es una masa 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 Rodríguez Sá Es al distinto Otra costumbre Es otra gestina La que vos podés tener Mirá como lo pinto Alberto es distinto Casa, agua, agua, agua y gas Mirá como lo pinto Alberto es distinto El wifi no lo garpas El wifi no lo garpas Alberto, Alberto Alberto pinta bien Alberto, Alberto Alberto pinta bien Rodríguez Sá Twitter de Andy Maturana ¿Hay una nueva versión del hit Huachiturros para Rodríguez Sá? ¿Te acordás de El Alberto es una masa? Sí Bueno, hay otro El Alberto pinta bien DJ Rodríguez Sá Alberto pinta bien Alberto pinta bien Ahí es reggae Ahí, ahí, ahí Pero, ye Ahí, ahí Dánete para ti Descata Que llegó Alberto Y la cosa pinta bien Dánete para ti Descata Que llegó Alberto Y la cosa pinta bien Porque Alberto Es una versión mejorada Me gusta Me gusta Es impresionante Seguimos innovando Seguimos innovando Seguimos a la vanguardia Le podés poner una cortina Me quiero pegar un tiro Twitter de un falso Héctor Mañeto Una pitoniza me aseguró Que la próxima presidenta Será la doctora Carrió Cabe consignar Que la pitoniza Que me lo dijo Era La doctora Carrió Muy bien La patria tuitera Te vi Te vi moviendo la cabeza A donde hay que votarlo Muy bueno El falso Héctor Mañeto No es amigo arena No, me parece que no ¿Algo para decir Estimado Abrienza? No, los guachiturros Me vuelven sarmientino Sí, es interesante Porque hoy en una nota que vi de Nora En página 12 Refrenda o rectifica Aparecen varios consultores Anunciando ciertas Prospectivas sobre los resultados de las elecciones Y en una de ellas Un consultor Que ahora no recuerdo bien el nombre Dice que Rodríguez Sá Está en franco ascenso Y que podría ser La segunda fuerza De puta A partir de los guachiturros No, Hugo ahí me lo dice Bueno, lo que pasa es que el acuerdo ahora esta semana van a Por lo cual no sé si hay que reírse tanto Eso que lo decía No, pero me parece que La verdad es que si uno hace un análisis político sobre esto Me parece que es interesante Porque de los cuatro candidatos que quedaban Los que hicieron correctamente la lectura de las primarias Fueron Rodríguez Sá y Hermes Biner Y los que hicieron la lectura incorrecta de la elección Fueron Ricardo Alfonsín y Eduardo Dualde Eduardo Dualde todavía sigue agitando el fantasma del fraude Que le juega en contra Ricardo Alfonsín se deshizo con la Unión Cívica Radical Y me parece que Biner yendo hacia esa supuesta lógica De poner paños fríos en la pelea con la Presidenta Que tiene el caudal de votos que tiene Y Rodríguez Sá que dijo Mi enemigo era Dualde, no era Cristina Y se mostró como un personaje simpático hacia la sociedad Hizo una buena construcción de personaje De cara a las elecciones del 23 de octubre No hay magia en esto Me parece que tiene que ver con la respuesta política que dieron Ante las elecciones de las primarias obligatorias Sí, evidentemente también en esta lectura Tiene que ver el acuerdo que de hecho Han alcanzado con Denarváez en la Provincia de Buenos Aires Que esta semana van a sumar, digamos Queda fuera Ricardo Alfonsín Que se enoja tanto Pero la realidad es lo que no puede manejar este hombre Y que evidentemente Rodríguez es un pragmático absoluto Y apuesta que a liderar ese peronismo disidente Que se ha quedado sin referente Me salió un versito Pero bueno, Dualde ya no cosecha Con lo de los guachiturros El abierto de una masa en la casa Y hablando de eso Me salió un versito Digo, ¿la letra es de Rodríguez Sá o de los guachiturros? A los guachiturros parece que desmintieron Igual son 40 los guachiturros Con que arregle con 30 en la canción Pero la contó su buena fortuna Bueno, vamos a cambiar de tema Pasamos a las supuestas intimidaciones A periodistas sobre el tema inflación A partir del pedido de un juez en lo penal económico Vemos las repercusiones sobre este tema Repercusiones del último manotazo de hogado El viernes habíamos analizado La última sonza o pereta Denominada La intimidación al periodismo El tema es así Guillermo Moreno había denunciado A la consultora de Melconian Porque según él Difundía con malintencionados intereses Los índices inflacionarios La justicia, no Moreno Decidió citar a algunos periodistas Para indagar en la denuncia Los mismos no están obligados a declarar Y trabajan para diarios de distinta línea editorial Como Clarín y Página 12, por ejemplo Esto le vino al dedillo A los medios hegemónicos y a sus políticos Para intentar instalar Una sonza o pereta Evidentemente se trata De implantar Un estado de miedo De intimidación Primero fueron por las consultoras Ahora van por los periodistas Pidiéndole a los medios de comunicación Que entreguen a los periodistas Enlistados que hacen acordar A las listas negras de la dictadura Empezamos con las consultoras Seguimos con los periodistas Pronto las personas que hablen En los programas de televisión O de radio Serán también perseguidos Pronto las personas que hablen En los programas de televisión O de radio Serán también perseguidos Realmente Es increíble Que se puedan escribir estas cosas Después De lo que ha pasado en nuestro país Hace años Y de tantos años de democracia Que involucionemos Que volvamos A estas listas negras Es el reciclaje De una programación cómica Es la operación bastarda De propagandizar Que el gobierno Persigue periodistas Que manipularían Las cifras de inflación Es que un juez Un juez No Guillermo Moreno Pidió los datos Para saber si hay colegas Que trafican Información pendenciera ¿A quién puede ocurrirsele Que alguien en el gobierno Puede estar tan Rematadamente loco Como para promover Y exponer La idea De una persecución A la prensa Increíble Pero esto fue lo difundido Por un grupejo De diputados Ansioso Por no perder La figuración Que el voto popular No les dejó Ni en cuotas Si algo se le puede criticar Al juez Es que de esto No va a sacar nada El juez Y la fiscal O el fiscal Deberían saber Que esto va a terminar En cero Nada más que en títulos De dos días De los diarios En 48 Zócalos DTN A DEPA La sesión que reúne A los diarios De todo el país Lo que dice Es que es una medida Intimidatoria Que coarta La libertad de prensa Dice DEPA La imposición De un relato único Y oficial Atenta Contra El concepto mismo De la democracia Y la libertad De expresión La forma Como se ha hecho El pedido Tiene un aire Intimidatorio Que recuerda Los peores momentos De la Argentina Lo que faltaba Piden datos De periodistas Es intimidar Y perseguir A los periodistas Que dan La información A DEPA Sacó un comunicado Hoy diciendo Que esto es un acto De censura La periodista De Clarín Luciana Geuna En diálogo Con Radio Continental Minimizó El hecho Contrariando La tremebunda Línea editorial Del grupo Luciana Cubre temas De judiciales Con lo cual Tiene muy claro Si esto es algo habitual O algo extraordinario Y además Está cubriendo el tema También para Clarín ¿Qué te pareció Esta convocatoria A los periodistas? Conojo los antecedentes Tanto de la fiscal Como del juez Que interviene En esta causa No hay nada Para pensar Que la explicación Que ellos dan A por qué Se pide esta medida Tiene algo escondido La fiscal Es una fiscal Que concursó Tres veces Para acceder A cargo De juez En tribunales orales Sacó Cien sobre cien Y nunca entró Se puede interpretar Fácilmente Como no tiene Los contactos políticos Que por ahí son necesarios Para terminar Una terna Y ganar el cargo Lo que uno interpreta Cuando lee eso Es que el juez Estaba pidiendo Los datos personales De los periodistas Hoy finalmente Aclaró que no Que con que le acerquen Los datos De los respectivos medios En los cuales trabajan Alcanza Que no pide la dirección El teléfono personal De nadie Pero no por avasallarlo Sino porque Porque es la mecánica Que encontró Para cumplir Con una medida Medida intimidatoria Que coarta La libertad de prensa Atenta contra El concepto mismo De la democracia Y la libertad De expresión Recuerda Recuerda Los peores momentos De la Argentina Es intimidar Y perseguir A los periodistas Que dan La información Pero no por avasallarlo Sino porque Es la mecánica Que encontró Para cumplir Con una medida Hoy Clarín Siguió Practicando Su deporte favorito Tergiversar La información Acabamos de escuchar Como una periodista De Clarín Minimizaba La cuestión Pero dos militantes Magnetistas Siguieron torciendo Y exagerando La realidad Veamos el título De Susana Biau Si La que es Vana de comparar A Kirchner Con Hitler Y Mussolini Clarín Por Susana Biau La inflación La libertad De prensa Y Napoleón Ahora veamos El título De uno de los Popes del diario Clarín Por Ricardo Kirchbaum Del editor Al lector Un nuevo condicionante De la libertad De expresión La decisión Del juez Catania Es seria Porque puede afectar En un contexto Cada vez más difícil El ejercicio De derechos Claramente reconocidos El solo reclamo De la nómina Es fijar Un condicionante Sobre la libre expresión En un contexto De alta sensibilidad Sobre la cuestión Veamos Como grafica La nota De Kirchbaum El prestigioso Dibujante Hermenegildo Sábat Clarín La semana Por Sábat Adolf Hitler Cero por ciento De inflación Con todo respeto Al maestro Sábat Pero si el que citó A los periodistas De distintos medios Recordemos Que no están Obligados A declarar Fue un juez ¿Por qué El dibujo De Hitler Tiene un cero Inflacionario Arriba Como si hubiera Sido Moreno El que llamó A declarar A algunos periodistas? Pregunta final Si Susana Biago Es muy fana De comparar Al kirchnerismo Con Hitler El dibujo El dibujo De Sábat No tendría Que haber acompañado Su columna En vez de estar Anexada A la de Kirchbaum Muy bien Bueno Una pequeña Corrección Respecto del informe Allí aparecía Que Aliberti Estaba en la Rock and Pop Y en realidad Es el programa Que tiene En la radio La red A ver David Vos que sos Periodista económico Quiero preguntarte Tu percepción De esto Que pasó La semana pasada Es casi Aburre La repetición De estos temas De agrandar Tanto un tema Que es menor Digo A ver Me parece que el juez Se equivoca En dejarle servida La perota Para que hagan Todo este show Este Y otro dato Es que el pedido Lo hace la fiscal Al juez Y el juez Convalida Y envía El exhorto La comunicación A los medios Para que comenten Para que denle Esa nómina De periodista Después aclaró Rápidamente el juez Que lo que buscaba Era formas de contactarlos Para que te claren Eventualmente Digo Sobre el tema De la inflación Y sobre el tema De las estadísticas Hay mucha sensibilidad Creo que Hay sensibilidad A partir de un error Que comete el gobierno Que es Trabajar sobre Modificar El funcionamiento Del INDEC De una manera A lo bruto Sin explicar Sin dar Ningún tipo De justificación De que es lo que estaba haciendo Sino En aquel verano Del 2007 A partir de ahí Se rompe algo Que es Muy delicado Que es la credibilidad Del INDEC Y eso Entonces siempre Deja la puerta Abierta Para que cualquier estupidez Sea explotada Políticamente Total Claramente Se busca explotar Políticamente Una estupidez No creo que ningún periodista Se sienta intimidado Ni asustado Por poder escribir De cualquier cosa Lo mismo se decía Cuando era el caso Sadows O cualquier otra cosa Que bueno Hay una persecución Y no pasa nada Evidentemente No pasa nada Creo que el error Es haber dejado La pelota servida Para que se monte este show No, no, no Señor Arguso Tres cosas Una Eduardo Madeo Es más sofisticado No puede decir lo mismo Que Pato Burdi Y Silvana Giudici Me parece que Que revea sus frases Te parece Te parece Sí, sí Más que Pato Burdi Y más que Silvana Giudici Amadeo Se merecía Otra cosa Yo personal Me parece machista Lo tuyo Porque yo no veo Ninguna diferencia ¿Cuál es? Yo tampoco Muy machista sos Bueno Bueno Esa fue la primera La segunda y la tercera La segunda y la tercera Que no se preocupe De la aventura Si le pusieron A periodistas Esta parte La tercera Es Hermenegino Zadvat Es amigo de Bravisky Tengo un problema No sé qué hacer No sé si criticarlo a Zadvat O no criticarlo Desde este lugar Lo voy a dejar Lo voy a pensar Para la semana que viene Me parece muy bien Sandra No, yo quería preguntarle A David Porque se juntó Digamos Esta noticia Que es la situación Que supongo que debe Tener que ver Con querer saber Las fuentes Sobre algunos números Publicados A ver si fue La consultora De Melconiano Pero más allá de eso Se junta con declaraciones De la presidenta Del FMI En relación A las mediciones Y a la inflación En la Argentina Están trabajando Desde hace un tiempo Técnicos Del FMI En la Argentina Justamente para Ponerse de acuerdo O consensuar Las mediciones Sí, digo Parece que el FMI Se monta al show Bueno, no parece Se monta Históricamente lo hizo Y lo sigue haciendo Si efectivamente El FMI Está trabajando Con el INDEC Para construir Un nuevo índice De inflación A nivel nacional Que va a estar En vigencia En el 2013 En el 2012 Se va a hacer La encuesta De gasto de los hogares Que es lo que corresponde Para tener El insumo Con lo cual Después se va a elaborar El índice Y en el 2013 Va a estar El nuevo índice De inflación nacional Nora Primero me parece Que David decía Que el juez Cometió una torpeza La verdad que Es realmente Una torpeza Lo del juez Y es Es de un nivel De estupidez Notorio Porque saber Si lo que quiere Citar como testigos A periodistas Que tiene todo El derecho del mundo Para ver lo que escribieron Basta leer los diarios Que ponga algún empleado A ver quiénes son Los que escribieron Las notas No se necesita Ir al medio Pedir direcciones Es un mecanismo Absolutamente absurdo Google es más testigo ¿Será torpeza? ¿Será torpeza? Agrego una pregunta Es probable que Los mecanismos De la justicia Están todos escritos O sea Hay miles de veces Que cualquier periodista Ha ido a declarar Como testigo El juez no le mandó Una citación al medio Para que informe La dirección Y eso está En cualquier lado Es una cuestión De una torpeza Sublime Después Bueno El montaje De toda esta oposición Ridícula Hoy la escuchaba Ustedes dirán Que yo soy masoquista Pero la escuchaba Patricia Bullrich Entrevistada por Mariano Grondón En Radio 10 A la mañana A la mañana Sí, sí Porque me divierte La verdad es que me divierte ¿En tu casa llovía? Te pasó Falta guita Para apagar el cable ¿Qué onda? Increíble Sí, me pasa eso A ver, ¿y qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Patricia Bullrich Decía que Gracias a la rápida Redacción de ellos Se pudo frenar Este ataque A la libertad de expresión Caramba Y por supuesto Grondón Decía Menos mal que existe ¿No? Gracias por existir ¿Qué sería de nosotros? A ver, ¿qué pensás? O sea que yo pensaba Como ellos con el tema De la torpeza del juez Y la fiscal Y es más Lo dije el sábado En el programa De Radio Nacional Y todo Y después digo ¿Un juez Tiene que pensar Si va a herir Susceptibilidad De un grupo Económico Como Clarín Para no llevar adelante Un expediente Que le llega A su A su Mesada Digamos O tiene la posibilidad De ser independiente Absolutamente de todo Y llevar adelante Un expediente judicial Como tiene que hacerlo ¿Por qué un juez Tiene que estar presionado A no poder Llevar una medida Como esa Que es investigar Lo que se publica En un diario Pero la medida es tonta La investigación Es cierto que la medida Es tonta Es cierto que la medida Es tonta ¿Por qué pensamos Que un juez Tiene que estar En función De la operación De prensa Que hagan un par De grupos Bueno Lo que no quedó claro Para mí Que soy ignorante Ignorante de este tema ¿Vos crees que hay Un doble de muchos Pero de este ¿Por qué Los periodistas Tienen que dar cuenta A mí no me piden cuenta A nadie Ni a vos Ni a ninguna A mí me pidieron cuenta A varios jueces ¿Por qué te piden cuenta Sobre lo que escribes Parecería que hubiera Algún tipo de censura Sospecho Sospecho Aclárenmelo Y al que está mirando El programa Que en realidad Es porque se supone Que hay conspiraciones Grandes Empresas Consultoras Que envían A ver si digo bien Información intencionada A algunos periodistas Bocones O escribas ligeros O cautivos Que transmiten Esa mala información Como si fuera Una información Fidedigna Por lo cual Eso es lo que está Investigando No está investigando Que el periodista Escriba lo que se le canta El periodista Escribe lo que se le canta Este es el momento De más libertad Que hubo en el país Lo acredita La mayoría De los periodistas Que tuvieron Larga trayectoria Acá en el país Yo lo que quiero decir Es que los jueces Tienen derecho A pedirte Que vos vayas A un juzgado A explicar Lo que hiciste A mí me lo hicieron Dos o tres veces En mi vida Y fui En algunos casos Dije Que me reservaba La identidad de la fuente Y en otros casos Di las explicaciones Que tenía que haber En algún caso Incluso di La entrevista Que había publicado Con lo cual No tiene absolutamente Nada de malo Por eso digo ¿Tiene un juez Que frenar su trabajo Por lo que puedan decir Un par de legisladores Y un diario como clarín? No, no Es una pregunta Igual la causa No es contra los periodistas Tampoco Es una investigación Sobre una operación De mercado Digamos sospechada De haber hecho maniobras Con la divulgación De índices de precios truchos Muy bien Vamos a cambiar de tema Vamos a Estados Unidos La pena de muerte Allí en Estados Unidos Informe de TBR Sobre este tema Lo vemos La pena de muerte La pena de muerte En Estados Unidos El informe de TBR Anoche TBR Presentó un informe Sobre la ejecución Con pena capital A un ciudadano negro Llamado Troy Davis Acusado de asesinar A un policía Una acusación Que generó muchas dudas Y suspicacias Sobre su rigurosidad Al mencionado informe Le agregaremos Más material Estamos hablando De un hombre Que durante estos 20 años Demostró que su juicio No había sido El todo justo Un hombre afroamericano Acusó de matar A un policía blanco Allí en el estado de Georgia Es de hecho Siete de los nueve testigos Que habían precisamente Hablado en contra suya Finalmente se retractaron A lo largo de estos años Un hombre fue murdado La noche En nuestro nombre Sabes Soy parte de este país No puedo ser un residente De los estados de Georgia Pero la última vez que vi Georgia Estaba en los Estados Unidos De América Y ellos murdaron a un hombre El tipo Todavía se sospecha Si es inocente Es decir Después se termina De mostrarnos su inocencia Esto es irreparable ¿No debe pasar Que se acabe ejecutando A un inocente? Porque las vidas inocentes Son tomadas todos los días Por una variedad de cosas No paramos de usar las cosas Solo porque hacemos errores Si me preguntan Si me siento Que todo el mundo Que ha sido ejecutado Otro de los argumentos En contra de la pena de muerte Es que no hay ninguna prueba No tiene ninguna relación Con el nivel Con los índices de criminalidad Ninguna Ninguna Y es volver Cuatro mil años atrás A la ley de Talión Al ojo por ojo Diente por diente Porque tú dijo eso En una speech En el primer campañar Ha 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 he jugado Ha 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 ¿ LIBRAL feel about it? Ha 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 Yes he did Ha 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 Well if you no Being auellar About 30 You got no heart And ah If you still a Liberty You got no brain I see Ofihu That's Winston Churchill Touché So what you're Essentially saying What you feel is And this is To choose another Quote That a healthy Societe Must stop At nothing To cleanse Itself Of evil Um Yes Es volver 4.000 años atrás a la ley de Talión, al ojo por ojo, diente por diente. Es exactamente eso, es vengativa, no tiene otro sentido. ¿Por qué crees que la mayoría de condenados a muerte son de clase baja? ¿Por qué son pobres? La precisión es que el 80% de los condenados a muerte en los estados norteamericanos, el 80% son negros o son de origen latino. Y eso indudablemente muestra a las claras que la proyección de ese racismo todavía sigue latente. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Que los ricos no matan? ¿Se puede llegar a la conclusión de que con dinero uno tiene más posibilidades de librarse de la pena de muerte? La pena de muerte básicamente es ideológica, es decir, lo que nosotros queremos es la muerte para los negritos de Juan Paco, pero cuando nos mata el Estado o nos matan las instituciones, siempre miramos para los tornadores. Yo no le aplicaría la pena de muerte a nadie, es una muerte, es una pena. Otro muerto, pero tienes un porqué, algo ha hecho, y si no pregúntale, yo no sé ni quiero de las razones que dan derecho a matar. Pero deben serlo porque el que muere no vive más, no vive más. A ver, Cabito, que te veo... No, no, me parece que el eje del informe está muy puntualizado en el hecho de si fue culpable o no es culpable esta persona, perdón, de origen afroamericano, no debería ser el eje. Me parece que la pena de muerte debemos estar en contra más allá de la acusación que tenga la persona que está a punto de ser ejecutada. Me parece una barbarie lo del ojo por ojo, diente por diente, que decía Mengolini, que decía Julia, y me parece pagar barbarie con más barbarie. No hay peor castigo para una persona que cometió un delito tan grave como para que algunos merezcan la pena de muerte, que sea la reclusión perpetua o lo que la justicia determine, porque reclusión perpetua en nuestro país no existe, lo máximo son 25 años o 24, no estoy seguro. Pero estoy totalmente de acuerdo en el enfoque que le quieren dar al tema respecto si era culpable o no era culpable. A ver, Manuel, ¿qué pensás del caso Trevi? No, yo creo que un Estado no puede matar. El Estado está justamente para no matar. Cuando un Estado mata pone en cuestión todo el proceso civilizatorio de la humanidad. Me parece que no se le puede dar a eso un resquillo para pensar, para dialogar con eso. El Estado que mata no es un Estado en realidad. Me parece que tiene que ver con eso. Vamos a seguir con este tema, pero ahora nos vamos a un corte, señores. Ya volvemos. Baila, baila. Baila hasta salir de tu cuerpo. Danza, danza. Somos animales sin celos. Baila, baila hasta salir de tu cuerpo.